Cinco de la tarde con quince minutos, regresamos, les comentaba hace un momento que las probabilidades de lluvia muy bajas, que apenas iba a chispiar, y que creen, como siempre, la naturaleza no nos cumplió, no hubo terremoto, pero si ya está lloviendo en toda esta zona de la Ciudad de México, así que si puede, póngase su paraguas. Especialista en temas del agua, usted sabe quién es, ¿no? El ingeniero José Luis Luege Tamargo, que nos acompaña el día de hoy, te agradezco muchísimo el que nos acompañes. Muchas gracias Eduardo, a ti y a todo el equipo, buenas tardes. Y no vamos a hablar hoy de agua y de lluvia, que lo hemos hecho durante mucho tiempo, ¿no? Así es, sí. Ahora vamos a hablar de las candidaturas independientes, aspiraciones, ¿cómo se le debe llamar a aquellas personas que se están inscribiendo o registrando y que quisieran ser candidatos independientes? ¿Qué nombre es el que deberían decir? Yo creo que aspirantes a una, en la legislación de la Ciudad de México es candidato sin partido, entonces aspirante a candidato sin partido, pero para fines prácticos está bien el término de candidato independiente. Solo la aclaración, Eduardo, que se considera candidato independiente una vez que el Consejo del Instituto Electoral, tanto federal como de la Ciudad de México, confirma el registro cuando se presenten todas las firmas y los requisitos que marcarán. Mientras tanto somos aspirantes. O suspirantes, ¿no? Porque si no consiguen las firmas, pues suspiraron, ¿no? Agarraron camino por otro lado. Ayer estuvo Manuel Cloutier aquí con nosotros y me platicaba que en su caso él requiere cincuenta mil firmas. En la Ciudad de México, vamos a poner tú que estás aspirando a una candidatura a jefatura de gobierno. La ley exige el uno por ciento del listado nominal que son setenta y cinco mil. No está tan fácil conseguirlo, ¿eh? No, pero tienes un tiempo razonable, son ciento veinte días. Y yo, mira, te quiero mencionar que como he estado siempre cerca de muchas asociaciones ciudadanas, de hecho yo presido una AC enfocada a estudios metropolitanos que se llama Ciudad Posible, el año pasado yo tuve mucho involucramiento en la discusión de la nueva constitución, evidentemente con muchas oposiciones a algunas afirmaciones y algunas aprobaciones articuladas muy malos, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, al final propusimos el referéndum, le propusimos a la Asamblea Constituyente que si era el referéndum lo denegaron. Y finalmente exigimos, de acuerdo a lo que marca la ley, el plebiscito. Bueno, obtuvimos treinta y dos mil firmas en un mes. O sea que yo creo que si logramos hacer clic con la ciudadana, que es lo que yo pretendo, voy a tener esas setenta y cinco mil firmas sin problema. Ciento veinte días representan cuatro meses. Cuatro meses. Híjole, yo veo setenta y cinco mil firmas, las veo muy difícil. Creo que hay que hacer mucho trabajo, ¿no? Difícil la presidencial. La presidencial son ochocientas sesenta y seis mil. Híjole, la tiene diruísima Margarita. Y lo acabas de mencionar, treinta y nueve o treinta y tantos suspirantes, ¿no? O sea, yo creo que en la presidencial van a quedar dos o tres. En el caso de la ciudadana de México, setenta y cinco mil, me parece, ese porcentaje, para mí, es muy razonable para la jefatura de gobierno. Y que se podría cumplir. Tú ya llevas experiencia en este ámbito, treinta y cuatro años. Pues mira, como miembro activo, treinta y dos. Treinta y dos. Aunque formalmente, yo entré en el ochenta y cinco e incluso fui ya. Al Partido Acción Nacional. Fui coordinador de campañas y todo. Pero bueno, formalmente mi credencial o mi registro como miembro activo, ochenta y ocho. O sea, treinta y... Veintinueve años como activo, treinta y dos como prácticamente ya colaborador. Pero yo te quiero decir que yo fui representante de una casilla a los dieciocho años, hace cuarenta y cinco años, por el PAN. O sea, que siempre he estado vinculado, aunque, digamos, durante toda la universidad y los primeros años de mi ejercicio profesional, estuve más en asociaciones civiles enfocadas a temas políticos. ¿Cuáles son los valores del Partido Acción Nacional? ¿Por qué te acercaste al Partido Acción Nacional y qué es lo que te hizo ser panista? Así es. Bueno, mira, yo vengo de una formación cristiana de toda la vida, ¿no? Y... Que la mayoría de los mexicanos, que dicen, noventa por ciento cristianos, ¿no? Y cien por ciento guadalucanos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, bautizados y tenemos esa formación. Entonces, la Fundación de Acción Nacional se da sobre el humanismo cristiano. Se le llama humanismo político, porque ya ves que aquí hablar de cristianos casi casi que te tilden de radical, ¿no? Pero bueno, el humanismo político que lo desarrolla, lo redacta Efraín González Luna, bueno, pues él fue un líder católico toda la vida. Y yo siempre estuve inspirado por esa filosofía. El PAN centra su filosofía humanista en cuatro principios fundamentales, ¿no? Que es la solidaridad, que es realmente el buscar el bien de los demás. La subsidiariedad, que ese es el valor, digamos, político fundamental que necesitamos en una democracia. O sea, tanta sociedad como sea posible, ¿no? Y solo tanto gobierno como sea necesario. El bien común y el respeto a la persona. Entonces, yo creo que ese fundamento tan sólido de Acción Nacional es lo que a mí me inspiró desde un inicio a acercarme. Yo conocí primero la filosofía, yo vi que esa filosofía era exactamente lo que yo buscaba y entonces me inscribí a Acción Nacional. Hoy veo, tristemente, mucho alejamiento de esos principios. Durante estos 32 años o 29 años ya de militancia en el partido, tuviste la oportunidad de ser diputado federal, representante en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidente del partido de Acción Nacional en la Ciudad de México, en el Distrito Federal en ese tiempo. Estuviste como exdirector general de la Comisión Nacional del Agua y fungiste como procurador federal también. Del medio ambiente también. Ha recorrido todos esos espacios en la administración pública y, por supuesto, debido a tu militancia en el partido de Acción Nacional. ¿Qué te propició presentar la renuncia al partido? Porque no debe ser fácil. Primero que yo le debo y le reconozco mucho a la Acción Nacional precisamente por todo lo que acabas de mencionar. O sea, fue un vehículo, me dio la oportunidad de desarrollar mi propia vocación política por una razón que va vinculado a lo que hablábamos hace un momento. Los partidos, desde mi punto de vista, son instrumentos de la sociedad. ¿Son instrumentos para qué? Para el bien común. ¿Y cómo es ese instrumento para el bien común? A través de un gobierno. Cuando un partido político pierde ese enfoque, entonces pierde sus principios y pierde su objetivo. En Acción Nacional, lamentablemente, tristemente, en la última época, ha habido una tendencia de las dirigencias a controlar el partido. Es decir, en lugar de un desarrollo democrático interno, a ver, ¿cómo lo hago para controlar? ¿Voy a controlar el padrón? ¿Voy a controlar los órganos del partido? ¿Con qué objeto? ¿Sientes que todavía con Castillo Peraza se preservaba lo que era el Partido de Acción Nacional, sus esencias, y a partir de ahí se empezó a corromper? Yo lo veo, mira, todos tenemos una responsabilidad, yo mismo, cuando se incorpora Acción Nacional al gobierno federal con Fox, pues muchos que éramos, digamos, dirigentes en el PAN, pasamos al gobierno federal. Fue mi caso, yo realmente no estaba enfocado en el gobierno federal, estaba enfocado en el partido. Fox, además, estábamos en una reestructuración del PAN en la Ciudad de México, que ya traía problemas, imagínate, ¿no? Y entonces Fox me jala, me dice, necesito que me ayudes en la parte ambiental, tenía muchos problemas, y yo ya traía una formación de muchos años, además de profesional en los temas de ecología y de medio ambiente, ¿no? Entonces, dejo el PAN, Eduardo, queda en manos de unos jóvenes, que deberían de tener, les pasamos la estafeta para que continuaran con los principios, pero no ha sido eso, lamentablemente y tristemente lo digo, hoy hay dirigentes que buscan realmente controlar el partido para tener puestos de poder, y buscan los puestos de poder para tener dinero. O sea, como un botín. Esa es la tristeza, es un botín. Y yo hace años que vengo presionando muy fuertemente al PAN, a través de sus órganos, el señor Consejero Nacional, para tratar de cambiar esta realidad que, la verdad, no la hemos podido cambiar. Entonces, también mi reflexión fue, yo llevo muchos años militando, llevo, me siento en este momento muy fuerte, con muchas ganas, pero además siento una urgencia de cambio en la ciudad, que el PAN no lo está dando. El PAN en la Asamblea Legislativa está al servicio de Mancera. No lo tocan ni con el pétalo de una rosa. No sé si alguna vez tú, que eres un comunicador muy experimentado, has escuchado alguna queja de algún diputado del PAN hacia Mancera o hacia las políticas de la ciudad. Y yo te digo una cosa, las políticas demagógicas del PRD, a lo largo de 20 años, son responsables en gran medida de la crisis que está viviendo la ciudad en cuanto a vulnerabilidad y en cuanto a resiliencia. Déjame tocar esta palabrita, la quiero decir, porque la repito y la repite Macera. Somos una ciudad resiliente. Es una mentira. Y lamentablemente, y además yo reaccioné fuerte a raíz del sismo de septiembre. O sea, ahí te das cuenta del riesgo al que está expuesta la ciudadanía por malas políticas en la planeación urbana, en el cuidado del agua, en el cuidado del acuífero, en no respetar las normas, etc. Y eso es culpa de gobiernos que no han cumplido. Y tú lo habías venido platicando a lo largo de, ¿qué es todo el año? Venimos platicando del problema del agua, de los socavones, y tú ya advertías que todo esto podría derivar en una situación de, en caso de un sismo, en la caída tremenda de edificios como sucedió. No quiero ser yo profeta del desastre, pero me recuerdo perfectamente en una plática contigo que explicaba yo, la parte geológica, ¿no? Cómo la ciudad está sobre una capa de arcilla, que era, digamos, el lecho del gran lago de Texcoco. Y esas arcillas es un material, Eduardo, que mientras tenga hidratación, es maleable. Es como cuando se, es como una plastilina. Cuando, cuando están preparando, por ejemplo, están modelando una cazuela de barro con agua, pues es plástica, ¿no? Cuando la meten al horno, se convierte en algo muy duro, muy frágil, ¿no? Eso ha pasado con el suelo de la ciudad. Ha perdido el agua por arriba, toda, ya no hay agua. Pero, lamentablemente, lo que te dije la última vez, el acuífero se nos está agotando. Y eso es una situación no crítica, es una situación muy crítica, muy seria. Que, inclusive, me recuerdo que nos habías dicho que podría poner en riesgo a todas las construcciones que están en la Ciudad de México. Si esta crisis que estamos viviendo en estos momentos representa 32 mil millones de pesos, que a ver, ¿de dónde se sacan, no? A pesar de las pólizas de seguros contratadas y todo lo que usted quiera, pero no va a alcanzar para poner ese dinero. A mí me gustaría que, nos vamos a ir a un corte, si me lo permites. Y regresamos para ver qué es lo que hay que hacer como ciudadanos para tomar conciencia de estas candidaturas ciudadanas, si me lo permite. Estamos platicando con el ingeniero José Luis Luege Tamargo. Él es presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde, ya con treinta minutos, estamos conversando con el ingeniero José Luis Luege Tamargo, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Y suspirante también al gobierno de la Ciudad de México. Ingeniero, todo esto que has vivido a lo largo de tu vida dentro del Partido Acción Nacional y ahora lo trasladas, lo traspolas a una candidatura independiente. Yo siento muy difícil las candidaturas independientes. Hace falta estructura para poder controlar las casillas, los votos, ir casa por casa, ver a la cara a los electores y a los ciudadanos y pedirle su confianza. ¿Cómo vas a hacer todo esto en tan poco tiempo? Porque realmente creo que es mucho más tiempo. La veda electoral, el tiempo que van a estar en campaña, ¿no? Sí, el mayor tiempo tiene que ser de organización de la estructura, efectivamente. Y yo lo voy a hacer a través de asociaciones ciudadanas y fundamentalmente de jóvenes. Estoy haciendo una invitación y un acercamiento con universidades y asociaciones juveniles porque los jóvenes yo creo que tienen la respuesta. Yo quisiera, si me das un segundo, mencionar por qué llegué a esta situación. Yo hace cuatro meses, cuatro meses exactamente, me reuní con el presidente del PAN en la ciudad para formalizar mi aspiración a la candidatura. Que eso es como se hace en Acción Nacional de acuerdo a la normatividad, ¿no? Evidentemente envié documentos, artículos, etcétera, ¿no? Luego se sacan de la manga la idea del frente a nivel nacional. Aparece Ricardo Anaya con Alejandra sin decir absolutamente nada, sin convocar a su Consejo Nacional, que es el que tiene la facultad. Y ahí es cuando yo intervino y dije, momento, aquí hay un problema. Esta idea del frente, si la trasladas a los estados con elecciones, particularmente a la ciudad, pues va a romper completamente con el PAN. Porque aquí el PRD ha gobernado 20 años y, como decía hace un momento, pues ha gobernado mal. Aquí hay que combatir, hay que cambiar. Entonces, yo lo que quiero decirte aquí, Arturo, no es una ambición personal. Es la seguridad de que aquí tiene que haber un cambio radical. Me refiero a las políticas públicas. Tenemos que ir hacia un reordenamiento urbano de la ciudad. Tenemos que tener una visión metropolitana. Y he presentado una plataforma que creo va a ser atractiva para los jóvenes y para muchas organizaciones ciudadanas, que le llamo Agenda CDMX 2050 con visión metropolitana. Entonces, la idea mía es jalar a muchas organizaciones civiles, no partidos políticos, en todo el involucramiento de esta agenda y que participen conmigo también en el apoyo a la campaña. Yo prefiero un ciudadano comprometido conmigo a lo que ha sucedido últimamente en Acción Nacional. No sé si me da tristeza decirlo. Ahora lo veo desde fuera y está mal que lo diga. Pero no tiene estructura el PAN. Es un cascarón. En la última elección no hubo ni siquiera representantes de casilla. Y se les paga a los representantes de casilla. Y a los representantes pagados muchas veces tampoco acuden. Cuando es una obligación cívica. Una cosa es que se les apoye con el alimento, etc. Y que los consejos electorales a veces tienen un monumento. Pero cuando un ciudadano exige dinero para ir a una casilla, pues entonces es que no tiene realmente el espíritu cívico. Y yo voy a buscar a los ciudadanos independientes. A los que quieren cambiar esta ciudad. Que yo creo somos mayoría. Y a través de eso voy a hacer la campaña. Sí, es un trabajo muy arduo. Lo tendría que haber hecho igual en el partido, por lo que te decía de la mala estructura que hay en este momento. Margarita Zavala comentaba que se cerraron el padrón del Partido de Acción Nacional y no se permitió la entrada de nuevos miembros del partido. Hace dos años. Hace dos años. Si eso pasa en el partido, yo me imagino en la parte de las candidaturas ya independientes. Vamos a poner que logras tus 75 mil firmas. Ya te inscriben como candidato independiente. y ahora, ¿cómo le vas a hacer para formar toda esa estructura para que estén en las casillas? Para que acudan sin cobrar. Los recursos que se van a necesitar. ¿Vas a regalar despensas o paraguas o qué vas a regalar? No, no, no. Absolutamente nada. Realmente lo que voy a ofrecer es un buen gobierno. Entonces, ¿qué vas a ofrecer? Es un gobierno honesto, un gobierno que realmente te garantice la sustentabilidad de esta ciudad y te garantice el futuro. Los jóvenes están preocupados, Arturo. O sea, los jóvenes no saben exactamente qué va a pasar con esta ciudad. Están preocupados. Y lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para que se visualice la solución de estos problemas que van a requerir muchísimas inversiones, mucho trabajo, muchas empresas. O sea, lo que sí va a haber es muchísimo trabajo con un gobierno diferente. Ahora, cada firmante va a ser un colaborador de mi campaña. O sea, yo no estoy pensando en 75 mil así en una lista. No. Yo creo que el que me firme es porque va a estar convencido y yo lo voy a invitar a que esté en la estructura de mi campaña y desde luego también en la participación del gobierno. Entonces, es una nueva estructura. Es un nuevo equipo. Y no pide la naturaleza a las organizaciones que se sumen. Cada quien puede tener objetos distintos, pero la idea es lograr el apoyo de asociaciones civiles. En un momento determinado que tú arrancas ya con esto, tengo entendido que mañana vas a ir a hacer tu... Mañana a las 10 y media, el Instituto Electoral de la Ciudad de México me presento mi solicitud. Como ya suspirante oficial. Como aspirante oficial. O sea, en el momento que... Es una serie de requerimientos bastante largos de documentación que tengo que presentar. Y ahí el Instituto me da la aplicación y el método para que yo pueda iniciar la recabación de las firmas. Una vez concluido ese proceso, el Instituto se reúne el Consejo y ratifican la candidatura. Y esto ya lo tendrás, obviamente, para el mes de febrero. Por supuesto. Debe ser antes, preferentemente. Yo trataría de tenerlo esto a final del año. ¿Qué mensaje le darías a quienes nos están haciendo el favor de escuchar en la Ciudad de México para que se sumen a estas campañas que sean necesarias? Porque habíamos hablado en algún tiempo de la partidocracia. Necesitamos realmente empoderar al ciudadano. Así es. ¿A dónde pueden acudir? ¿Cómo pueden sumarse? Así es. Pues mira, ese es el mensaje que yo quiero dar. Realmente, algunos amigos míos en el PAN, obviamente me reclaman por qué dejo Acción Nacional. Bueno, porque no hay tiempo. Porque tengo los datos duros que demuestran que... Tú y yo hemos hablado del tema del agua. El tema del agua para mí va a ser un eje central en la plataforma porque si te quedas sin agua se acabó todo lo demás. No, y además está costando un pico de dinero traer el agua de cuencas lejanísimas. Y lamentablemente tendremos que traer más agua. Entonces, pedirle a los jóvenes, pedirle a los ciudadanos que se convenzan de que necesitamos ese cambio. Que la ciudad tiene que dejar a un lado el clientelismo, el paternalismo, la demagogia y tener un gobierno moderno, un gobierno eficaz, un gobierno que vaya al fondo de los problemas con visión de largo plazo. Quien crea que la ciudad va a volver a ser resiliente en tres años es un error. Ser resiliente significa recuperar una serie de condiciones para enfrentar fenómenos como, por ejemplo, los que tuvimos en septiembre. Sí, pero el jefe de gobierno dice que la Ciudad de México es resiliente porque ya lo ha comprobado él. Le da una cachetada, una patada y la gente vuelve como si nada, ¿no? Y no es cierto. Y pasó el sismo, pasa el tiempo, se empieza a olvidar y todo sigue igual. Por ejemplo, los fraudes inmobiliarios que hay en la ciudad, o sea, lo que se está permitiendo construir en la ciudad, pues no tiene nombre, es una corrupción. Porque tú ves una serie de edificios gigantescos donde no tiene servicios, por ejemplo, donde no hay agua, ni drenaje, ni movilidad, ¿no? Entonces, yo voy a invitar a través de nuestra, ahorita de nuestra página, que es www.ciudadposiblecdmx.org. Muy pronto voy a dar a conocer los representantes que van a tener la aplicación para la firma y cada representante va a generar una propia estructura para poderme apoyar. Pues te agradezco mucho. Realmente que hayas tenido la amabilidad de venir a platicarnos y me gustaría invitarte. Esta mesa de trabajo permanente para que podamos tocar estos temas. Muy bien, muchas gracias a Arturo y a todo el equipo. Muchas gracias. José Luis Luege Tabargo, presidente de la asociación Civil, Ciudad, posible.